imagínate recibir 40 dólares por cada vídeo que estés mirando y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador e ingresar a www punto hola bienvenido de nuevo soy jesus avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar 40 dólares por cada vídeo que estés viendo te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días me grabamos aquí en pantalla y como puedes ver eso y aquí en el sitio web si en la página principal que vas a utilizar para generar los ingresos y si dice jesús cuál es la url bien justamente la que está viendo acá a derecho arena puntocom simplemente vas a bajar así en tu computador o en tu teléfono móvil y listo vas a ingresar ese sitio para bien ten presente que este método que te voy a revelar es 100% gratis y no vamos a invertir absolutamente nada es un método 100% gratuito incluso este método es mundial si este método funciona en absolutamente todos los países en cualquier parte del mundo que te encuentres este método te va a funcionar ahora bien quiero que veas esta parte de acá bien como puede usted aquí en la página principal y aquí vas a tener varias varias opciones todos por ver los vídeos que tú desees bueno de los temas que tú desees y por simplemente dar una reseña de este vídeo dar un comentario por simplemente dar tu opinión vas a estar generando ingresos ahora y mira quiero que veas esto y es lo que son reseñas de películas reseñas de videojuegos reseñas de cómics y reseñas de libros de animación simplemente vas a elegir reseñas de qué tipo quieres dar por simplemente ver los vídeos de esos temas das una reseña tú pide un comentario y listo te van a estar pagando dinero y si dices sus cuánto me van a pagar por cada reseña que yo haga y ahora mismo te voy a mostrar cómo vas a ver y cómo justamente vas a llegar hasta 40 dólares por cada vídeo que estés viendo de esos temas ahora bien mira quiero que veas esta partada ahora mismo yo estoy en la página principal así como luce el sitio ahora mismo yo estoy aquí en la página principal ahora bien ten presente que al tú hacer este método si es muy muy sencillo este método es muy fácil extremadamente fácil pero antes de hacer este método dar una reseña un comentario tenemos que dar una tenemos que hacer una configuración y esta configuración es un poco difícil si es una serie de pasos pero igualmente no te preocupes que te voy a mostrar exactamente cómo hacer esta serie de pasos para que puedas generar los ingresos ahora y mira quiero que veas esta parte a cambiar hasta simplemente vas a ingresar hasta url si te estoy dando la url exacta que dejo colocar para que puedas ingresar al mismo sitio que yo estoy ingresando y justamente se instala esta sección mira recuerda del sitio de principales animation arena puntocom pero ahora vas a darle clic cuando vas a colocar un enlace vas a colocar arena yo y vas a colocar wr y tr punto html listo simplemente vas a ingresar este sitio web bueno recuerda que el sitio de principales es el sitio de principal pero además le vas a agregar esta extensión de acá listo y un eje tú hayas agregado esta extensión va a sacar esa sección sí y en esa sección vamos a utilizarla para generar los ingresos ahora bien quiero que hagas esto mira como eso te dice gana dinero por escribir reseñas hasta gana dinero por escribir reseñas de videojuegos cómics y películas y simplemente va a ser sobre esos temas y por escribir una reseña te van a estar pagando dinero ahora y vamos a colocarlo un poco más grande para que pueda ser mejor lista casa gana dinero por escribir reseñas de videojuegos cómics y películas en animation arena estamos buscando un par de escritores para escribir reseñas de videojuegos cómics o películas no se necesita experiencia profesional todo lo que pedimos es que tenga una pasión genuina por el tema y que su gramática sea lo suficientemente clara para que nuestros buenos lectores lo entiendan estas revisiones son informales por lo que no hay redacción técnica aquí cada revisión deberá tener un mínimo de 550 palabras y debe ser original sin plagio al final de cada revisión califica el material en una escala de 1 al 10 el pago es de 15 dólares por revisión con un máximo de 10 revisiones por mes y tú vas a estar haciendo múltiples pagos de 15 dólares 15 dólares que múltiples pagos de 15 dólares a su máximo de 10 pagos haciendo un total de 150 dólares completamente gratis que vas a obtener de este sitio para que estuviera jesús entonces sólo 150 dólares no no sólo 150 dólares en este vídeo te voy a mostrar incluso con optimizar más sus ganancias y ganar mucho más 15 dólares y ganar hasta 40 dólares por cada vídeo que estés viendo si ganar hasta 40 dólares y ganar claramente mucho más de 150 dólares pero eso es lo mínimo que tú podrías estar generando por simplemente dar una reseña o un comentario en este sitio web ahora y mira quiero que hagas esto que de esa cámara si está interesado en escribir para animation arena envíeos un correo electrónico con dos muestras de su escritura hay aquí sale el correo electrónico por favor escribe escribiendo por animation arena en la línea de asunto por favor responda las siguientes preguntas dentro de su correo electrónico su nombre años cuando que tengo que temática te gustaría revisar y bueno siempre es una serie de preguntas simplemente le envías un correo ellos con esta justamente ese asunto respondes a estas preguntas y listo ellos te van a enviar justamente en las reseñas de esos temas que tú has elegido y por simplemente dar esa reseña te van a estar pagando 15 dólares por cada reseña que tú hagas y 15 hasta 100 bueno hasta 10 reseñas lo que serían un mes 10 reseñas 150 dólares gratis que estarías obteniendo ahora 20 queremos ahora cómo optimizar más sus ganancias y cómo llegar a ganar mucho más dinero que el común de las personas ganar mucho más y para eso simplemente vas a ingresar acá como dice el efectivo es la mejor recompensa depositaremos efectivo en su cuenta por todas las cosas divertidas que ya está haciendo en línea tienes lo que es contestar encuestas encuentra grandes ofertas ver vídeos y navegar por la web bien nosotros nos vamos a centrar recuerda de ver vídeos y en lo que te dije ver vídeos y por ver vídeos vamos a estar generando ingresos y con esto optimizar mucho más sus ganancias y vas a ganar hasta 40 dólares por cada vídeo que estés viendo ahora bien mira quiero que veas esta parada recuerda que el sitio web es cash kick puntocom simplemente es empezar que cash kick puntocom y una vez que tuvieras aquí listo vas a ingresar bueno así te aparecer la página principal así es como luce como es en pantalla así como luce y simplemente te vas a registrar recuerda que el registro es muy sencillo es muy sencillo incluso es un registro gratis y es gratis ahora y quiero que hace esto mira es tan fácil como 123 mil uno encuentra y completa tu misión 22 de hacer las ganancias en tu cuenta y 3 retira efectivo temprano fácil y con frecuencia si vas a poder retirar tu dinero a través de tu cuenta de paypal y también vas a poder retirarlo a tu cuenta bancaria así como poder poder recibir dinero a tu cuenta de banco por simplemente estar viendo los vídeos bien como pues la casa mira los testimonios a veces mira ya lo que nuestros miembros dicen sobre nosotros estos son personas que ya están ganando dinero con este mismo método personas que están viendo vídeos y están ganando dinero personas que están llegando encuestas y están ganando dinero hay mucha gente que están ganando dinero con este método mira como para casa en los comentarios muchas personas están generando ingresos ya con este mismo método ahora bien recordado simplemente te vas a registrar como eso que se mira empieza ahora no puede recibir tus pagos directamente a tu cuenta de paypal para registrarte es muy sencillo mira cada vez mira depositaremos sus ganancias en su cuenta de paypal nuestra plataforma es gratuita nunca cobraremos nada y siempre le pediremos su consentimiento antes de depositar fondo no pues en caso quieres hacer otro método ahora bien recuerda que simplemente vas a colocar tu correo electrónico vas a elegir una contraseña y listo le das un clic ahí empieza ahora y una vez que hayas hecho esto listo para estar muy preparado muy listo para comenzar a ver los vídeos y en encuestas y justamente recibir tus pagos no recuerda que para que puedas ganar mucho más dinero que el común recuerda hacer justamente esos dos sitios que te acaba de mostrar el sitio después de segundo que te acabemos tarde es cash kick puntocom y este primer sitio web que se llama justamente casa animation arena puntocom son muy complementares recuerda complementarlos unir los dos métodos no recuerda ese sitio con las reseñas de los vídeos simplemente reseñas y este otro sitio porque es por simplemente ver vídeos o sea no ni siquiera tienes que dar una reseña o sea aquí es más fácil incluso generar ingresos no simplemente es verle el vídeo ves los vídeos no tienes que hacer ninguna reseña y por eso te van a estar pagando dinero y bueno en ese sitio web tienes que ver los vídeos y bueno claramente dar una reseña pero si te das cuenta los dos los dos sitios web trata sobre ver vídeos así que bien simplemente mira vídeos en estos dos sitios web y listo vas a estar generando ingresos de una manera muy muy sencilla y bien hasta acá fue este vídeo si te gustó te invito a que visites mi blog que este es arrellana jesus blog puntocom y si es jesus donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta acá fue este vídeo de youtube y ya nos estamos viendo en el siguiente